Yo sí quiero probar este sushi, desde luego, pero lo que yo quiero que ustedes prueben es esta moda fantástica que me encanta, que se llama Moda Bohemia. Pero ¿quieren saber bien de qué se trata? César Casalone, nuestro experto, nos platica. Hola, ¿cómo están? Bien, Pau. Bien, la Moda Bohemia es lo que hace mucho tiempo, para ahí se decía la moda hippie, ¿no? O también se dice bohichic, pero para nosotros es bohemia, ¿no? Es para mujeres creativas, para mujeres que se animan a probar, que se animan a probar texturas sobre texturas, capas sobre capas, y es muy linda para el otoño. ¿Nada más para el otoño? No, 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 hoy la vamos a interpretar para el otoño, pero es una moda que se puede adaptar a diferentes situaciones, y ahora te voy a mostrar por qué. Vamos a verla, por favor. Vale, perfecto. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, en este primer cambio, tenemos un vestido que es completamente verano, lo vemos que es vaporoso, que es de color muy verano, y le pusimos un ensamble tipo poncho, también bastante étnico, y vemos cómo hay una cosa muy romántica, ¿no? Esto de la capa sobre capa, vemos que tiene flores, vemos que tiene unos aretes muy grandes, muy importantes, y el vestido es completamente suelto. Una de las características muy importantes de esta moda bohemia son las telas sueltas, ¿no? Que son telas muy, muy sueltas. Entonces, eso hace que también se adapte a todo tipo de cuerpo. Oye, una cosa, este rosa, como bien dices, mexicano, es muy de verano, ¿está bien usarlo otoño-invierno? Sí, está perfecto, sí lo puedes cortar con otros colores, por ejemplo, aquí lo pusimos con un poncho de mezclilla. Muy bien, vamos a ver la próxima. Corazón, adelante. Tenemos un vestido color verde. Me fascina. Y también otra de las cosas tan características de la moda bohemia son los flecos, son los flecos, y la ropa con mucho movimiento. Vemos cómo la ropa tiene mucho movimiento, la ropa es muy suelta y se ve muy cómoda. Y también esto puede ser, por ejemplo, una boda campestre, me parece un concepto muy padre para una boda campestre y poder lucir muy natural, ¿no? Y también para una cena en la noche también está súper cool. Totalmente, claro, totalmente. Así que bueno, mira, aquí tenemos otro, que también es lo que yo te decía, esto de mezclar diferentes telas, diferentes patrones. Ahí tenemos flores, lunares, tenemos colores, tenemos mangas con holanes y también lo cortamos con un ensamble, también con flecos, que te digo, esta cosa muy vaporosa, con mucho movimiento, que caracteriza muchísimo este estilo. Y veo que todas las chicas tienen botas. Si no es con botas, ¿con qué se puede utilizar? Exacto, ahí vamos a la temporada. Como es temporada otoño, elegimos ponerle botas porque eso hace que el cambio sea mucho más invernal, ¿no? Que no tengas frío y que puedas estar más cómoda. Corazón, adelante. Anda, corazón. Anda. Mira, otra característica de la moda bohemia son los encajes. Los encajes son muy importantes, también da esta cosa fresca, esta cosa natural. Y vemos que tiene un pantalón de mezclilla que está roto, esta cosa más informal que nos permite la moda bohemia. Y tenemos un pantalón pintado a mano, ¿no? Como más artesanal, sino como ir más a lo artesanal, a lo que puede hacer la gente con las manos. Es algo que uno puede hacer en su casa. Andas bien sofisticado. Y otras cosas también, por cierto, ¿eh? Pero bueno, bien sofisticado estás, ¿eh? Precioso. ¿Es tan romántico el encaje? Mira, es muy romántico. Mira, aquí tenemos otro ejemplo. Esta moda, podés usar la ropa del verano o la podés adaptar al invierno. Por ejemplo, tenemos un vestido completamente de verano que le pusimos un chalequito de peluche y le pusimos unas botas. Y lo hicimos completamente de otoño. Y aquí tenemos también esta cosa romántica, ¿no? El vestido, la tela suelta, las texturas, los colores. Digamos, es animarse todo el tiempo a probar diferentes cosas. Las cosas que uno no se imagina que pueden funcionar en la moda bohemia si funciona. Oye, a mí nunca se me hubiera ocurrido mezclar este peluche con el vestido de verano, ¿eh? Y se ve espectacular. Y se ve muy lindo, se ve muy lindo. Mira, aquí tenemos otro vestido también, muy vaporoso, muy con flores, con colores un poquito más otoñales. Y lo que tenemos aquí es una chamarra increíble que es étnica. Digamos, esta cosa que podemos aplicar a la moda artesanías. Me explico, cosas artesanales, cosas que también tienen que ver con nuestra cultura y con nuestra tierra. Entonces, este también me parece muy, muy lindo. Y rompe por completo. Rompe por completo. Es un acento muy padre. Exacto, rompe. Y los aretes, fíjate, los aretes grandes también nos permite usar accesorios muy grandes, ¿no? Sí nos podemos soltar el pelo entonces. Exacto, totalmente, totalmente. Y vemos también como el color de pelo de ella, por ejemplo, cómo se engama con el verde, con el negro. Y sí logra una armonía, aunque tenemos mucha información porque tenemos flores, tenemos yaquira, tenemos pompones, tenemos solanes, tenemos todo. Se vale en esta moda. Se vale, exacto, se vale totalmente. Y vemos también el pelo que tiene volumen, entonces también nos da como mucho glamour. Preciosa, muchas gracias. Y este último tenemos lana también, la lana también que esto sí ya es más de invierno. Pero fíjate, tenemos esta cosa de ropa artesanal, ese es un poncho tejido a mano. Tenemos una falda tejida de telar y unas botas. Y sí, también tenemos este patrón étnico de la falda. Se ve espectacular. Se ve increíble, ¿no? Porque nada más nos imaginemos en efecto en telas muy delgadas. Exacto, exacto. Y si no esto, animarse a las capas, animarse a las texturas, animarse a los solanes, animarse a todo. Y también es una forma muy buena de reciclar el vestuario del verano, adaptarlo al otoño. Pues nos vamos a animar, nos vamos a animar. Vale, adelante. Muchísimas gracias, chicas. Ahora sí queremos verlas a todas juntas. A todas, adelante. Se ven preciosas. Preciosas todas. Cuánta creatividad, César Casaló. Muchas gracias. Olanes, peluche, tenemos lana, tenemos flores, tenemos ropa étnica, tenemos encajes, tenemos sombrero. El sombrero también es algo muy característico de lo bohemio. Se ve increíble. Pues muchísimas gracias, César. A mí, muchas gracias. Lo voy a intentar. Vale, perfecto. Gracias, gracias. Y si, bueno, te quiero preguntar si lo que buscas es un color permanente, brillante y natural de la raíz a la punta, te recomendamos Revlon Color Silk. Obtiene una cobertura 100% de canas y un color duradero, cuidando tu cabello, gracias a que es libre de amoníaco y contiene queratina. También cuenta con shampoo y acondicionador de calidad profesional para una prolongación de color. Encuéntralo en tiendas de autoservicio, así que lo vas a encontrar fácilmente. Así que continuamos.